Para el final de Café con Aroma de Mujer, vemos que Gaviota y Sebastián llegarán al altar a unir sus vidas. Y algo que llama mucho la atención es algo muy bonito que pasará y es que Lucía al final cambiará su corazón. Esta dejará el odio y el resentimiento que tiene hacia Gaviota y Sebastián y les permitirá ver al niño cuando quiera. Muchos decían que era que Lucía lo abandonaba, pero en realidad ella se queda con su hijo porque lo ama demasiado. Pero de igual manera sí le permite a Gaviota y a Sebastián ser parte de este niño al que Sebastián le cogió muchísimo cariño. Por eso vemos a este niño en la boda de Gaviota y Sebastián. Gaviota lo saluda, lo abraza. Y vemos que Sebastián también está muy emocionado por verlo. Así este niño podrá tener un final feliz en Café con Aroma de Mujer.